11 de julio de 1931 17 muere George Gershwin Justamente autor de lo que estamos escuchando de fondo Rhapsody en Blue Quien fue Gershwin, hijo de una familia de inmigrantes rusos de origen judío Mostró desde muy jovencito su talento por la música Como autodidacto aprendió a tocar el piano Ante su entusiasmo su padre decidió hacerlo estudiar con un profesor Quien le descubrió el mundo sonoro de compositores como Liszt, Chopin, Debussy Los referentes de Gershwin en aquellos primeros años fueron Berlin y Jeremy Kern Compositores de Broadway de esa época Así abandonó en 1914 sus estudios para trabajar en una editorial de música En los que sentado al piano presentaba al público las melodías de moda Pronto se animó él mismo a componer sus primeras canciones Algunas de las cuales consiguieron cierta popularidad Y sobre todo le valieron la oportunidad de escribir su primer musical para Broadway Su inmediato éxito significó el verdadero comienzo de su carrera como compositor A éste siguieron otros títulos como Lady Be Good Funny Face Crazy Of The Icing Que contribuyeron a cimentar su fama y a convertirlo en un personaje aún más popular Que sus admirados Kern y Berlin A partir de la década de 1920 inició también la composición de otros trabajos Destinado para salas de concierto Fecha señalada en este sentido fue la del 12 de febrero de 1924 Cuando estrenó esta famosa Rhapsody en Blue Acaba de destacar que la obra despertó ciertas polémicas Cosa bastante común en los estrenos de obras de muchos compositores del siglo XX Pero en poco tiempo consiguió hacerse con un puesto en el repertorio de los mejores solistas Y las más destacadas orquestas El éxito no hizo olvidar a Gershwin Sus numerosas lagunas técnicas Por lo que prosiguió sus estudios musicales Con la intención de enriquecer su estilo Y abordar metas más ambiciosas Y cerrando esta recordación en lo que hace a palabras Digamos que en 1925 compuso su concierto para piano en Fa Ahora sí, vamos al encuentro de Lady Bigut Listen to my tale of woe It's terribly sad but true I'm all dressed up and no place to go This evening I'm awfully blue I must wish some wins from this Can't go on like this I could blossom out I know With somebody just like you Cause oh cute and lovely Lady Bigut Oh lady Bigut To me I am so awfully misunderstood I am so awfully misunderstood Oh lady Bigut To me Oh please have some pity I'm all alone in this big city I'm just a lonesome baby in the woods Oh lady Bigut To me And I am sofy To me To me Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.